MÚSICA Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Kuduro, no te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza ¡Ese es el fuego, balanza que es una locura! ¡Ese es el fuego, balanza que es una locura! ¡Ese es el fuego, balanza que es una locura! Cintura sola, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, venia al mi lado Ninguém va a quitar parado Quiero ver, y in ese futuro Balanza que es una locura Morena, venia al mi lado Ninguém va a quitar parado Oh 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 ¡Oi oi oi! ¡Oi oi 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 oi! ¡Épá a quebrar! Culturo ¡vámos dançar! Culturo ¡oi oi oi! ¡Oi oi hoy oi! ¡Oi oi 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 oi! Sé y besser reden石a